¿Dónde está el pilete? ¿Dónde está el pilete? ¿Dónde está el pilete? Tú ponérselo y yo voy a ir ¡Oh! ¿Dónde está el pilete? ¿Pero papá? ¿Por qué no está el pilete? ¿No está el pilete? ¿No va a ir? Las copas son muy tronzo Están a correr Las copas que no hemos ganado Si no, todo es mentira A ti venido A ti venido Ya, ahí estamos A ver, caballero Con dos razones Tomás, tenemos que esperar Acá se va a hacer Acá, un ropa Un ropa Un ropa Un ropa Muchísimo Levanten la copa ahí